Arrancamos el programa y bueno, la nota sobra, no necesita mayor preámbulo ni presentación. Hoy vivimos un partido histórico. A ver qué opinan Sergio y Andrés, pero me parece que, como se ha dicho ya en el transcurso de la tarde, después del maracanazo, sin duda la derrota más dolorosa, más humillante en términos deportivos que sufra la selección de Brasil desde que inició la historia de las Copas del Mundo. Yo creo, Toño, todo el mundo recuerda el maracanazo. Hoy decían que iba a poder descansar en paz el portero, bueno, lo decían irónicamente. Yo creo que esta es peor. Peor que el maracanazo. Y ahí pusiste las manos, perdiste una final, lógico, con Uruguay, pero hoy perdiste 7 a 1. Fue algo terrible en tu estadio, en tu cancha, con tu gente y no hubo un momento que se vería que Brasil podía levantar. Fueron 15 minutos del segundo tiempo porque Alemania lo permitió. Para mí fue hoy una actuación sobresaliente de Alemania, pero también un Brasil que dejó muchísimo que decir. Pero no, bueno, yo creo que Brasil nunca mostró en el Mundial un gran nivel. Nunca. Se defendió y la sobrellevó y demás. Pero, no sé, Andrés, parece como que el primer gol los hipnotiza, los sorprende, no lo esperaban. Y el equipo ahí pierde la vertical, pierde la concentración, pierde todo. Y ya lo que pasa después es como entraron en una pesadilla y cuando acordaron ya el daño estaba más que hecho. Hay que decirlo, estoy de acuerdo, Toño, hay que decirlo. El primer tiempo o los primeros minutos era muy parejo. Me parece que era parejo el partido. Sí creo que cae el gol y marca un point break. No, es decir, a partir de aquí vamos a ver si nos podemos recapacitar. El problema es que ahí después en ocho minutos hay tres goles. Cuatro goles. Qué facilidad que hay en los goles. Creo que eso marca el partido. Estoy de acuerdo con Sergio. El partido hoy, hay que decirlo, el maracanazo va a quedar desde los cincuentas. Esto va a quedar quizá muchísimo más. Una Brasil, estoy de acuerdo contigo, Toño, no era la mejor Brasil que hemos visto. Un equipo que quizá llegó muy lejos porque los rivales le permitieron llegar tan lejos. Quizá la localía también hay que marcarla. Los arbitrajes que también no fueron tan favorables para los equipos rivales de Brasil. Hoy demuestra Alemania que es un serio candidato, que siempre ha sido un serio candidato al título. Y hoy devoró a un Brasil que es, para mí, la peor Brasil, o mejor, vamos a hacerlo más claro. El peor equipo, tácticamente hablando, de lo que es el Mundial. Uno de los peores. ¿Qué refleja más? ¿Lo bueno que es Alemania o lo malo que fue Brasil? Un poco las dos cosas. Yo creo que coincido con Andrés que el Brasil este es muy malo. Porque hoy argumentan que Thiago Silva, que Neymar no. Brasil es un conjunto que con ellos dos en la cancha no fue superior casi a ninguno de los rivales que enfrentó. Digo, porque hasta el primer partido con Croacia hubo un penal inexistente. Hubo un momento que Croacia lo dominó. Con México se vio un Brasil que por momento pudo ser superior, pero no le termina ganando. Yo creo que las dos cosas, Toño. Creo que un gran Alemania, una gran Alemania, Alemania es un gran equipo. Me parece que hoy apareció el verdadero Alemania, no el de Argelia. Que hubo momentos que Argelia lo dominó y tuvo la posibilidad hasta de ganarle el partido. Yo creo que un poco en el fútbol son las combinaciones de los dos. Le decía que irónicamente hay más tiros al arco de Brasil y más tiros de esquina de Brasil que de Alemania. Alemania fue contundente. Alemania fue increíble. Alemania, no sé, ¿qué falló? Tres, cuatro situaciones de gol y metió siete. Y Brasil llegaba y llegaba mal. Pero llegó el segundo tiempo. El primer tiempo fue algo... Los cuatro goles en ocho minutos fue algo terrible. Pocas veces he visto. Ahora hay que decirlo. Bueno, es cierto lo que dice Sergio, el equipo no es el mejor, no es de los mejores mundiales que ha tenido Brasil. Pero sí, yo sí creo y considero que la ausencia de Neymar sí pesa anímicamente en un grupo como este. Y lo principal, el capitán, el hombre clave, el hombre que dio las victorias, Tiago Silva, sí afectan. Me parece que sí afectan. Ahora, para mí más Tiago, claro. Para mí más Tiago porque era el que le daba el orden a la defensa. No, definitivamente en la cancha, Tiago. Pero también Neymar te daba esa parte anímica que a veces se necesita en el campo, el liderazgo. La ausencia espesa, no puedo decir yo que si estuviesen ellos el partido hubiese sido otro, hubiese pasado lo mismo. Lo que queda claro es que hoy Alemania demuestra que la colectividad, que hay individualidades, pero siempre, es decir, priorizando siempre la colectividad. El equipo brasileño era un equipo que no tuvo medio campo, nunca, porque lo cambió cinco veces, cuatro veces en el torneo. Y lo mejor era el aspecto defensivo. Y hoy que no está Tiago Silva, como bien decía Sergio, decidieron siete y pudieron ser más. Solo porque en la segunda parte creo que Alemania decidió... Sí, no, no. A ver, el que diga que fue un gran segundo tiempo de Brasil está loco. El segundo tiempo de Brasil fue por el ímpetu, por las ganas y porque Alemania también dosificó. Y el entrenador, muy bien los cambios, el alemán. O sea, saca a Hummel, que era un jugador que podía correr el riesgo de una patada o una expulsión. Después saca a Klos... Digo, manejó el partido a su antojo. Lo manejó muy, pero muy bien. Hizo falta de técnico a Brasil. Bueno, y en las tribunas se reflejó lo que todos sabemos, lo que representa esta victoria alemana, derrota brasileña. La gran tragedia, las reacciones del público en las tribunas, simple y sencillamente, demostraban lo que para este país va a ser esta derrota y cómo la van a cargar, con qué dolor la van a tener que procesar. Además, en un país convulsionado previo al Mundial, por todos los elementos sociales que ya sabemos y donde únicamente el título de la Copa del Mundo hubiese borrado por completo toda la situación de agitación social que viene en el país. Creo que hoy se va a recrudecer porque va a ser el pretexto para que tome... Ya hubo problemas, creo, Antonio. Tú lo dijiste ayer, que ellos tenían miedo de una final argentina-Brasil. Por el problema que podía suceder. Pero lo de hoy fue trágico. Lo de hoy creo que... Y ya empezaron los problemas. Es que en qué escenario ibas a imaginar... Deja tú que ganaron o que perdieron. A ver, yo creo que hoy el favorito era Alemania. Pero el que me dijera que Alemania era favorito por más de un gol, estaba lo claro. Digo, el favorito era Alemania, pero para ganar, para pasar la fase. Muchos apostaban, nos decían, ¿va a sufrir Alemania o van a llegar a la larga en los penales? Nadie esperaba esto. Y menos el pueblo... Claro, pero en qué mundial puedes esperar que una semifinal... Ninguno. O sea, los mejores cuatro equipos de los 32 mejores del mundo lleguen... Y en el primer tiempo ya definidas. En cuatro minutos. O sea, es un hecho... Histórico. Lo que se queda claro es que de los cuatro equipos que estaban en semifinales, o que estaban en semifinales, Alemania era muy superior, era el que mejor juego colectivo tenía. Y hoy, bueno, se ve demostrado, ¿no? La sorpresa de esta semifinal es Argentina. Porque tiene veintitantos años de que no llegaba a esa instancia. Pero una sorpresa, porque está Messi, porque estaba el Kun, porque estaba... Y hay un debate lindo. Ahora Andrés fuera de cámara me dice, para mí Holanda le puede hacer más partido a Alemania. Y yo, viste, yo... No por el sentimiento, yo siento que estando Messi en la cancha, Argentina tiene un poco más de posibilidades. Equipo por equipo es más Alemania. Lo reconozco, más que Argentina y más que Holanda. Sí, claro. Pero teniendo a Messi inspirado dentro de la cancha, si es que logra mañana pasar a Argentina, me parece que Argentina puede tener un poco... También estaba hablando de Robben, de Van Persie, que si salen esperados, inspirado, Snyder. Creo que cualquiera de los dos que pase mañana le puede llegar a dar pelea al favorito, que va a ser Alemania. Oye, ¿y dónde irán a estar, si se da el supuesto que gane Argentina, las simpatías de los aficionados brasileños que van a abarrotar el Maracan? Con Alemania. Aunque los haya eliminado a ellos. Es una opinión personal. O sea, puede más la realidad con Argentina... Personalmente, hoy aplaudieron a los alemanes. Yo creo, Toño, con Argentina. Con Alemania, perdón. Los argentinos, es lamentable quizá, pero es parte del folclore. Sí, del folclore. Están festejando en el metro. Diego, te enseñé hace rato una foto de Diego, le enseñé una foto de Sergio. De Diego haciéndole a siete, ¿no? A la Cámara. Así es. Yo creo que Argentina tiene muchas posibilidades, si gana mañana, de coronarse en Brasil. Pero Andrés, mañana, por ejemplo, la gente mexicana, ¿a quién va a apoyar? Argentina. Porque está muy fresco lo del no era penal, lo de Robben. ¿Prefieres un no era penal o siete goles? No, no, no. ¿No era penal? Toda la vida. No, a lo que yo quiero llegar, Andrés, muy buena la pregunta de Toño. Yo creo, y no tengo duda, Toño, que si llega a Argentina, primero, bueno, tiene que pasar mañana a Holanda, que es muy difícil. Se van a volcar con Alemania totalmente. Estaban con el que los eliminó antes que ir con Argentina. Pero toda la vida. Para eso sería una tragedia que Argentina salga campeón en Argentina. No, no. En Brasil, perdón. A mí me tocó en Brasil ir en un microbus o en un transporte para llegar a un paseo, lo que sea, y donde los aficionados argentinos que iban en el microbus con el chofer y con el guía del tour le empezaban a cantar la canción de Maradona a Maradona que peleé y olvida. Bueno, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dice la prensa internacional en torno a esta derrota y sobre todo la prensa brasileña? La mayor vergüenza de la historia. Así de fácil. Y aquí se habla de lo que decíamos porque la derrota en Maracaná dolió, pero no fue vergonzosa. No, fue por un gol. De buena lead. Y ni hablar. Pero esto sí ya llega al tema de la humillación, como dice ese titular. La vergüenza está presente, el 7 a 1 pesa por donde usted lo quiera ver y es hasta ahí, lo dicen, una desoros. O sea, le han puesto todos los calificativos que te puedas imaginar. Hoy queríamos ver, por lo menos yo quería ver las declaraciones de Escolari. ¿Se echó la responsabilidad de él? Sí, me parece que hubiera renunciado o decir que a final de este mundial tenía que renunciar. Sí creo que esto es un golpe enímico bien duro para Brasil perder porque fue humillado. La manera, Andrés. En 30 minutos se acabó el partido, se acabó la ilusión. Y bueno, siempre quedará en el análisis si, como dice Sergio y tú, Toño, las ausencias pesaron. Yo sí creo que la ausencia de Neymar en el grupo, al momento de que se lesiona, anímicamente les pega a los jugadores. Me ha pasado en algunos equipos de la Liga Mexicana que suceda esto y el capitán. El capitán, la dupla que hacía con este, con David Luiz, yo creo que era la, desde los partidos que vimos, eran impasables porque la ventaja que tenía Brasil sobre los demás rivales, más allá de la localía, era su saga y su saga hoy fue... Fue lo peor. Fue lo peor. Fue terrible. Una juliana de manera terrible. El medio para atrás Brasil hoy no existió. Pues lamentable y como le digo, partido que va a quedar para la historia. Así como su abuelito, su papá, le platican del maracanazo y yo lo viví, pues este partido va a ser legendario. Dos mundiales tuvo Brasil en su país. A veces, países como Francia que tuvo en su país, aprovechó y fue campeón. ¿Argentina? Argentina, cuando el 7 y 8 lo tuvo. ¿Inglaterra? Varios países han aprovechado su localidad. México no lo tuvo dos veces y no lo pudo hacer. Brasil tampoco, pero Brasil es de esos equipos que están en Europa. Lo estás hablando exactamente de Brasil que es un equipo con historia. Brasil ya sale con un peso en los hombros impresionante en cualquier cancha del mundo. Peor en un mundial. Hoy se corroboró Peor en tu país. Peor con todos los antecedentes sociales que hubo. Trae un peso muy fuerte. Hoy se corroboró justo que decide los antecedentes sociales lo que decían todos en el inicio del mundial. El peso que tiene el jugador brasileño no lo tiene ningún otro jugador de ninguna otra selección. Es impresionante, se veía que no disfrutaban. El gol del partido pasado de Andrés Luis cuando bailó grita con la euforia que lo grita, el sentimiento. ellos estaban presionados de verdad Andrés. Es algo que se veía y hoy lo corroboramos. Es una raza muy, muy... Aparte, aparte, lógico. Que se mueve mucho por el tema anímico. O sea, el alemán lo ves frío, lo ves más calculador y el brasileño, el americano en general somos más de sangre caliente, más de la motivación. Me parece, Toño, que aparte de este equipo le falta trabajo. Sí es cierto que no tienen a Romario, que no tienen a Ronaldo, que no tienen a estas figuras históricas. Fred, un jugador, tú le dices allá que llegaste de los peorcitos que hemos visto en este Mundial, pero también le falta trabajo. Muchísimo trabajo. Yo vuelvo a decir, me parece de las elecciones de este Mundial peor trabajada. Y el mejor trabajado de los cuatro semifinalistas para mí es Holanda. Hoy la presidenta de Brasil perdió a uno de sus secretarios de Estado porque Scolari le hubiese dado el título y con ello era mejor que cualquier decisión que tomara uno de sus funcionarios más altos del gabinete. Si no, este resultado la mató. Es como perder una elección. De hecho, viene la elección. Las elecciones de hoy hay muchas, pero la mentalidad, es decir, creo que estar preparados para ir perdiendo uno cero, inclusive dos cero, el equipo se desmoronó. O sea, el equipo es cierto que Alemania fue duro porque es un equipo durísimo, pero hay que aguantar. Le faltó personalidad, para asimilar el gol y seguir adelante. O sea, como que en la estrategia no traían y qué pasa si vamos perdiendo uno cero o si vamos perdiendo dos cero. No lo traían enregistrado y pum, como cuando nos hicieron el gol a nosotros. Nos anota Holanda y adiós y cuando acordamos penal y afuera. Fue un parpadeo y adiós. Esa es la palabra. Faltó liderazgo, alguien que levantara la voz en la cancha o en general desde el vestidor venir preparados. Yo no sé qué hayan platicado antes del partido o qué esperaban que pasara, pero el ir perdiendo un encuentro es algo muy factible. Nuevamente se abre un marcador con la pelota parada. Pibe, ¿cómo es un vestidor o cómo te imaginas que pueda ser en esas instancias, en esas alturas cuando llegan al medio tiempo? ¿Qué les puede decir el entrenador? Ponerse en el ADF un NECAX a Monterrey como entrenador creo que debe ser de lo más difícil porque el jugador está anímicamente abajo y no, vamos a seguir y vamos a luchar ¿sabes qué te dicen generalmente? Que no nos hagan más goles. Es increíble pero eso pasa porque ya después de un 5-0 ¿cómo le vas a decir al equipo vamos que vamos a ganar 6-5? Es mentirle y el jugador es muy inteligente. Lo que más se hace es aguantemos. A mí me pasó acá al revés con Teco le ganábamos 6-0 a Teco en el primer tiempo salimos el segundo tiempo y terminó 6-1 Salah nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir porque el equipo se relaja y el otro entra motivado. Hay una semifinal de Santos contra el equipo Monarcas donde Santos ganó a Monarcas creo que 7-0 o una cosa así el equipo de Monarcas se regió por el jefe y una de las razones por las cuales el equipo estaba tan desconcentrado fue porque se había lesionado a Romero era el capitán la época del Pampa Romero que se lesionó la época del Pampa se había lesionado un día antes no estaba por jugar y el equipo no supo no supo conllevar es decir no supo controlar la ausencia importante de su capitán yo no quise que sea similar a lo que pasa hoy pero sí afecta y afecta muchísimo por eso sí creo que las ausencias de estos dos jugadores pesaron muchísimo en la parte anímica y en la parte de personalidad que bien mencioné porque ya al llegar al vestido al medio tiempo ya no tienes oportunidad de corregir nada no vas perdiendo 1-0 2-0 te dices bueno puedo corregir puedo intentar pero ¿cuántos fueron? 5-0 5-0 ya no puedes aparte inteligente el equipo alemán al principio creo que sabía que ellos querían la pelota se defendió se defendió esperó y cuando ellos se venían al ataque sí es cierto estaba un parado pero no el primero el primero después lo otro llegaron a hacer tres toques dentro del área y digno de destacarse por un lado que se mantuvo el juego limpio o sea Brasil no se quiso cobrar la frente a patadas porque la frustración te puede llevar a eso había una nada más David Luiz sí sí bueno al final pero en general era un partido que lo pudieron haber tratado de parar de otra manera o desquitarse de otra manera no lo hicieron se le facilitó a Marco Rodríguez que yo no sé si sea bueno o sea malo estuvo tan fácil el partido que el trabajo de Marco no destaca igualmente no va a brillar él no podría ir a la final pero yo creo que fue bueno no yo también creo que el trabajo no recordás la final de Marco Rodríguez acá cuando dirige que gana 3-0 Toluca en la tercera expulsión que es la que yo cuestiono que exagera una que Lucho Pérez se tiraba entre la área ya vas 2-0 faltan 10 minutos no lo expulsan hoy para qué amonéstalos muy bien hoy de aplaudirlo de Marco para mí dirige bien tiene la personalidad no cobra el penal y para qué vas a amonestar a un jugador en el minuto 80 y ya va perdiendo creo que muy bien si hubiese sido Honduras como dices Toño si hubieran cosido patadas a los alemanes claro Honduras o cualquier otro equipo cualquier otro equipo bueno Ruggeri hoy pone un twitter dice que frío los brasileños que perdiendo 7-0 ni una patada pegaron yo lo digo pero estás de acuerdo que todo el mundial el día de Colombia se cansaron de pegar pero hoy ni les alcanzó eso Andrés hoy no le prestaban fue algo increíble la demostración de fútbol sí la moral la tenían en el piso y vemos el 7-0 pero estuvo el 8-0 el 7-1 perdón hubiese sido 10-0 una cosa de locos